Los estupefacientes procedentes del Magdalena Medio fueron descubiertos gracias al olfato de los caninos del grupo de carabineros. A través de diferentes planes operativos, puestos de control de manera itinerante, hemos logrado la incautación de 4000 gramos de cocaína. Esta sustancia venía proveniente del Magdalena Medio y en estos puestos de control que hacemos de manera itinerante, pudimos incautar esta sustancia. La encomienda, que aparentemente contenía juguetes inocentes, fue sometida a inspección luego que los perros detectaron la presencia de sustancias ilícitas. Que infortunadamente, puesto en el mercado del área metropolitana, va a afectar a todo el conglomerado social. Los uniformados encontraron que los balones y los osos de peluche habían sido rellenados con cocaína, en un intento por pasar desapercibidos. La incautación de una tonelada y 100 mil gramos de sustancias incoactivas que afectan a la sociedad colombiana. Este hallazgo demuestra la efectividad de los métodos de detención utilizados por las autoridades. La incautación de esta droga evita que caiga en manos de menores y ayuda a combatir el tráfico de sustancias ilícitas en la región. Por eso aquí la invitación es a que nos sigan brindando esta información que nos permite hacer estos precios de control, realizar las incautaciones. Las autoridades continúan investigando para determinar el origen y destino de la encomienda. Y se espera que este hallazgo lleve a más detenciones y desmantelamiento de redes de narcotráfico.